Por culpo Fernández ¿Estás listo Luis? Un poquito Ah, ¿tienes miedo? Está cagado ¿Te atreves? Ay, ahora tú Ahora ahí, no hay vuelta atrás Luis, estás cagado Un poquito Vamos a ver Un beso de mayo Ay, ¿qué es esto? ¡Flepeira, mamá! ¡Ah, pulita! ¡Ah, pulita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Puñera! ¡Qué diablos! ¡Super! ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¡Sí, carajo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Super! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Eh! ¡Estás cagado! ¡Está nítido! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Ese está más alto! ¡Fíjese! ¡Vamos a ver qué es eso! ¡Mira! ¡Dale! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Viste! ¡Está nítido! ¡Está chévere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.